El extraño aquel hombre O por tal lo tomaron Porque besaba todo Lo que hallaba a su paso Lo que hallaba a su paso Besaba a las personas Al perro, al mobiliario Y mordía dulcemente La ventana de un cuarto La ventana de un cuarto Cuando salí a la calle Le iba besando al barrio Las esquinas, aceras, portales y mercados Y en las noches de cine También las de teatro Besaba su butaca Y las de sus costados Por esas y otras muchas Los cuerdos lo llevaron Donde nadie lo viera Donde no recordarlo Donde no recordarlo Y cuentan que en su celda Besaba sus zapatos Su catre, sus barrotes Sus paredes de barro Sus paredes de barro Un día sin aviso Murió aquel hombre extraño Y muy naturalmente En tierra lo sembraron En ese mismo instante Desde el cielo Los pájaros Descubrieron que al mundo Le habían nacido labios Era extraño Era extraño aquel hombre O por tal lo tomaron Porque besaba todo Lo que hallaba su paso Lo que hallaba su paso Descubrieron que al mundo Acaba su paso ¡Gracias!